Este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violenta De la forma en que baila y le pone sentimiento De ese cuerpo que me tiene loco Este baile no hay salida que corre el tiempo